Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beulizo Amorcito corazón, yo tengo tentación De un beso Que se prenda en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Un ser contigo Yo quiero ver En el querer Para soñarte En la dulce sensación De un beso mordedor Quisiera Amorcito corazón Serás Mi amor Baila papi Amorcito corazón, yo tengo tentación De un beso Que se prenda en el calor De nuestro gran amor De nuestro gran amor Mi amor De un beso De un beso mordedor Quisiera Amorcito corazón Amorcito corazón Se da Se da Mi amor Baila papi Baila papi Amorcito corazón Amor There A la igual de Amorelo Amor Llego Cuidado Estamos Amorж